Hola queridas amigas del canal Flores y Moño Fácil, es el día de hoy vamos a realizar una hermosa florecita esta que tenemos en el centro, super linda de punticas hermoso, fácil doblez para armar los pétalos, espero les guste, la hemos utilizado el día de hoy en este moño para las niñas que hemos utilizado caritas de Halloween, gaticos, super lindos espero les guste la idea de la flor y nos acompañen en la elaboración de este moñito los materiales que utilizamos fueron los siguientes tengo tres tiras de listón, 2.5 centímetros de ancho, de largo, cada tira tiene aproximadamente 33 centímetros para lo que es la base del moño listón delgado, el más delgadito que se consigue tenemos tres tiras aproximadamente de 60 centímetros de largo cada tira esta es la florecita pequeña, vamos a darle la medida de la pequeña y la grande para las chicas que deseen trabajarla para la flor pequeña, listón de 2.5 centímetros de ancho, de largo, tiene cada tira 15 centímetros y para la flor más grandecita listón de 4 centímetros de ancho, de largo, 24 centímetros estos son 5 tiras, una pieza de tul de 18 centímetros de ancho, de largo 36 centímetros, para el moñito de tul doblamos el listón de esta manera hacia el centro y hacia el centro ya cuando lo tenemos así, ustedes pueden echarle acá en el centro lo que son perlitas vamos a utilizar estas lentejuelas de florecita podemos utilizar perlitas, podemos utilizar chaquiras florecitas confones lo que ustedes quieran para decorar esta clase de moñitos acá tenemos lo que son lentejuelas y chaquira negra ya ya tenemos lista empezamos a doblar aquí ya pasamos puntada y nos queda una corbatica de tul súper linda para cualquier moño si no desean utilizar más nada pueden colocarla en lo que son las diademas o los elásticos quedan súper bonitos diferentes colores, diferentes tamaños mira amiguita, ya queda lo que es la corbatica de tul sencillita la pueden decorar en el centro con diferentes materiales y con esas tres tiras vamos a armar una corbata sencilla queda grandecita colocada en el centro con noticias una cinta larga non es en el centro ahora vamos a Chung Y ya queda armada la corbatica, tenemos listo un raso de gradé, vamos a doblar por la mitad, aquí colocamos hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, formamos esta figura o el triángulo que queda acá, doblamos hacia arriba y aquí con estas dos piezas simplemente hacemos como un pétalo de puntitas diagonal, armamos el pétalo, lo mismo acá diagonal y armamos el pétalo, va a quedar de esta forma, giramos y nos va a quedar ya el pétalo listo para pasar costura. Puntas. Mira amiguitas al fusil va a quedar pétalo de puntas y estos dos pétalos al lado queda súper lindo, los podemos trabajar también por este lado. Cuando terminemos la flor la vamos a ver para que quede la dos idea de cómo utilizar esta hermosa florecita. Nuevamente amiguitas miren, doblamos por la mitad, aquí armamos el triángulo, que queda acá, doblamos hacia arriba y aquí pétalo de puntas, diagonal y doblamos, diagonal hacia atrás y armamos el pétalo. Giramos y pasamos costura. Gracias. 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 fácil, sencillo, para que decoren sus accesorios. Espero les guste la idea de esta flor en listón raso o listón falla. Aquí la vamos a utilizar para el centro de un moñito, pero como les decía, usted la puede utilizar para lo que son las diademas, las balacas, en un rocetón de tul, en un rocetón de caje, queda súper linda. Espero de verdad amiguitas les guste esta idea y ya vamos a ensamblar ahora lo que es el moño, súper sencillo y fácil. Mira amiguitas, al armar de la flor va a quedar de esta manera, la podemos utilizar con lo que son botones de ropa, queda súper bonita, muy fácil, muy sencilla. Si desean por el otro lado también les va a quedar muy bonito el diseño, mira amiguitas, queda súper linda. Bueno amiguitas, vamos a armar ahora lo que es el moñito, es súper sencillo, fácil. Aquí aplicamos silicola para poner lo que es la corbatica. Esas son solo ideas amiguitas que ustedes pueden realizar, cogemos el listón, lo unimos en todo el centro, lo voy a poner acá. Ya los dejé sujetados. Aquí vamos a poner lo que es la pinza. La florita la podemos poner así, la podemos poner así de la posición que ustedes deseen. Y queda un moño súper bonito, fácil, sencillo para época navidad, época Halloween, época escolar. Aquí colocamos lo que son los gatitos, de los cuales les vamos a dejar el link para que ustedes se animen a realizarlos en masa flexible o porcelanicron. Esperamos amiguitas, les haya gustado esta idea de estos moñitos. No se los olvide ayudarnos a compartir nuestros videos. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.